La misión de la Iglesia Adventista de Guaquigan, los tres ángeles Tomo la Iglesia Adventista de Guaquigan, los tres ángeles, con temas bíblicos de actualidad, un mensaje que trae al mundo la verdad presente. La misión de la Iglesia Adventista de Guaquigan, los tres ángeles, es proclamar bajo la conducción del Espíritu Santo, el Evangelio Eterno de los tres ángeles. Revelado en Apocalipsis 14 y trabajar unidad en integridad y confianza inquebrantables en Dios, para formar discípulos que experimenten el gozo de la salvación y se preparen para el eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros horarios de reunión son los días viernes y sábados en obediencia al cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios, el día viernes de 7 a 9 pm, el día sábado de 9.15 a 12 pm. Y nuestro último servicio es de 5 a 7 pm. Nos encontramos localizados en el 3601 North Lewis, en la ciudad de Guaquigan, teléfono 224-730-8222. En la Iglesia Adventista de Guaquigan, los tres ángeles, se predica la palabra de Dios pura y sin alteración del Antiguo y Nuevo Testamento, que es la verdad presente. Por eso, te invitamos que juntos descubramos este último mensaje de misericordia. Yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida personal, de cómo Cristo me ha transformado y sanado de muchas enfermedades, para honra y gloria de Dios. Muy bien, muy buenos días, mis queridos hermanos, los radio escucha. Una vez más está con ustedes su siervo y su servidor, Ignacio Tolentino, acompañándoles en esta hermosa mañana, ya que tenemos el privilegio hoy, en este día, de contarles una bonita historia vivida aquí entre mi familia. Lo que nos sucedió realmente es verdad, y si ustedes quieren alguna prueba, nosotros estamos dispuestos a hablar con ustedes directamente, en vivo o en cualquier lugar. Bueno, antes de iniciar con lo que nosotros les traemos hoy en esta mañana, voy a invitarles a todos aquellos que nos estén escuchando, y que quieran elevar una oración juntamente con nosotros, para agradecerle a nuestro Dios por este hermoso día que nos ha regalado, allá donde se encuentren, inclinen su rostro, y vamos a tener una pequeña oración antes de iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, una vez más, estoy, Señor, gozoso, juntamente con mi familia, ya que usted nos ha dado el privilegio de mirar nuevamente la luz del día. Y en esta hora, Señor, que estamos aquí, Señor, para compartir, Señor, una noticia agradable, un testimonio, Señor, le suplico que usted pueda utilizarnos sabiamente, Señor, y que hablemos, Señor, realmente lo que nosotros vivimos, Señor, en carne propia, y de aquellos, Señor, personas que tal vez estén pasando por una situación similar, que ellos piensen que no hay solución para el problema que tienen, Señor, usted, Señor, nos ha dado una promesa que usted todo lo puede, y que no hay nada difícil para usted, oh Dios. Solamente tenemos que confiar, Señor, en usted, y usted, Señor, nos responderá a todos los, Señor, lo que nosotros necesitemos. Les suplico, pues, que se quede con cada uno de nosotros, Padre, y se lo rogamos en el nombre de su Hijo Cristo, Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, los Radio Escucha, que nos han estado sintonizando todos los domingos, por este su estación favorito, la AM, hoy en este día traemos un testimonio, pero antes de iniciar con ese bonito testimonio, yo sé que alguno de ustedes, este, ha leído alguna vez la Biblia de las promesas que Dios ha hecho en cuanto a su pueblo. Bueno, este, esas promesas hoy en día también son para nosotros, y voy a leerles aquí una porción de la palabra de nuestro Dios, antes de que mi esposa empiece a contar qué fue lo que pasó en nuestra vida. Bueno, los voy a invitar ahí, si quieren anotarlo, o si tienen una Biblia en la mano, ahí en el libro de Samuel, en primera de Samuel, el capítulo 1, y el versículo 10, del 10 al 20, vamos a ver qué fue lo que aconteció en aquel tiempo, de una mujer llamada Ana, y dice de la siguiente manera, ella con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, delante de Jehová, Elía estaba observándola, la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elía la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elía, hasta cuándo estarás ebria, dirige tu vino, y Ana le respondió diciendo, No señor mío, yo soy una mujer atribulada, de espíritu, no he bebido vino, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojos, y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elía respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no tuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoró delante de Jehová. Y volvieron y fueron a casa en rama, y Alcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto le pedí a Jehová. Bueno, mis queridos hermanos, especialmente a las mujeres, usted tal vez algún día, no sé por cuál motivo, cuál fue la razón que usted no haya concebido algún hijo, y tal vez sea mayor de edad, no sé cuál es su situación, o tal vez alguien que nos está escuchando, que tiene algún conocido cercano, que ha pasado por muchas situaciones, tal vez ha acudido a los mejores médicos, a los curanderos, a no sé a cuántas personas usted ha acudido, porque no ha podido concebir un hijo. Bueno, vamos a contarles qué fue lo que sucedió con nosotros. Nosotros llevamos casados 12 años, 12 años, y tenemos dos niñas, de nombre Yeili y Devani, y con la ayuda de Dios, en unas dos semanas, nace otra nueva criatura. Es una gran bendición para nosotros, tener dos niñas, y otra más por nacer. Pero, ¿qué fue lo que sucedió antes de eso? Saben, nosotros estuvimos solos por 7 años. No fue porque nosotros hayamos querido eso, sino que Dios estaba poniéndonos tal vez a prueba, quería que nosotros tuviéramos más fe, de lo que nosotros deseábamos. Realmente, bueno, voy a pasarle un poco el micrófono a mi esposa, y les contará detalladamente, qué fue lo que pasó con nosotros. Así que está con nosotros mi esposa, Trinidad Cintillo. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Que Dios los bendiga, donde quiera que estén, en su camita, en el carro, tal vez manejando, en su hogar, tal vez ya se paró haciendo los quehaceres del día. Dios la bendiga, donde quiera que esté. Así es, nuestro testimonio es algo increíble que no podemos, aún todavía nosotros, principalmente yo, estoy muy agradecida con nuestro Padre Dios. Cualquier cosa que tú creas que es imposible para el médico, para uno mismo, siente uno que es imposible, para Dios no hay nada imposible, querido radioescucha. ¿Sabes por qué? A donde quiera que estés, si tienes alguna enfermedad, tienes algún problema con tu esposo, tú necesitas, tal vez, estás pasando la misma situación que yo, yo te comprendo, yo te entiendo, porque yo pasé por ahí. Pero, ¿sabes? Nosotros como jóvenes, nos casamos en el 2003, como todo joven, matrimonio, quiere tener algo, sueña con un bebé. Nosotros pasó un año, dos años, y bueno, y me preguntaba yo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No puedo quedar embarazada. Resulta que pasaron años, tres, cuatro años, y este, tuve un aborto, dos abortos, tres, cuatro, yo me preocupé, porque dije, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Tuve un aborto etópico, de acá del lado derecho, anduvimos con muchos doctores, anduvimos con todo lo que me decían, yo hacía, remedios caseros, en doctores en Chicago, doctores aquí en Guaquín, y no podía encontrar el mal, entonces, nosotros, nos pusimos en oración, nos pusimos en oración, y, yo oraba a Dios, yo le decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero saben, Dios tiene un plan, que nosotros, nunca vamos a entender, a nuestro Dios, el ser humano, nunca va a saber, los planes de Dios, que tiene para con nosotros, querido amigo, el que me estás escuchando, querida amiga, yo sufrí, yo sufrí, pero, yo me puse en las manos de Dios, recuerdo que, fuimos a un doctor, ahí en Chicago, que, que cobra bastante, pero yo tenía, tantas ganas, de tener un bebé, de saber, cómo es tener un bebé, en el vientre de mí, de poder amamantarlo, toda mamá, tal vez, toda, toda persona, que es mujer, desea tener un hijo, entonces, fuimos al doctor, estuvimos yendo, en un lado, como medio, como un año, no funcionó, después nos dieron, a otro, que según, es de los mejores doctores, cobra bastante, fuimos, juntamos un poco de dinero, fuimos a la consulta, y nos dijo, sí, está bien, vamos a hacer, el primer intento, pero yo quiero ver, desde adentro, qué es, así es que, si ustedes quieren empezar, van a ser, primero, siete mil quinientos, no teníamos dinero, pero, trabajamos, y juntamos, y juntamos un dinero, y fuimos, fuimos, de nuevamente, llevando ahí el dinero, y lo que, lo que pasó, ese día, dijo, vamos a, vamos a hacer, lo que, vamos a ver, qué es lo que tienes, vamos a ver el problema, vamos a meter una cámara, por acá en el ombligo, y vamos a ver, qué es lo que, está pasando, recuerdo, que yo le oré al Señor, yo le pedí al Señor, con todas mis fuerzas, y saben qué, yo le dije, Señor, sé tú, mi doctor, sé tú, el que estés a un lado mío, junto con los ángeles, yo quiero, yo quiero, que seas tú, el que, seas mi doctor, el que me operes, y no sean los doctores terrenales, y si, así me durmieron, pedí perdón, ante, ante, si llegara Dios despertar, y si no llegara despertar, yo le confesó, todos mis pecados, a mi Dios, entonces, siguió con la operación, vine a despertar, yo tenía esa ilusión, yo dije, yo sé, Señor, que este doctor, dicen que es bueno, que ahí tenía su reconocimiento, si decía que, él, hacía, que la mujer pudiera tener bebés, y él encontraba el problema, yo tenía fe, de que Señor, cuando yo despierte, tal vez, yo ya me van a dar la noticia, que voy a poder tener hijos, me van a decir el problema, que es lo que pasó hermanos, desperté, y el doctor me llamó, nos sentamos, y me dijo, sabes qué, hay un gran problema, aquí están las fotografías, donde nosotros, hemos encontrado, que está mal, una trompa, y la otra también, la otra está dañada, te la tuvimos que cortar, te la tuvimos que, que, quemar, asegurarnos, que no vas, que no vuelvas a quedar embarazada, y la otra trompa, te la tuvimos que laquear, así es que, lo sentimos mucho, tú nunca vas a poder hacer madre, esas palabras, a mí, me dolieron, ¿por qué? porque yo tenía esa ilusión, digo, tenía esa ilusión, de que algún día, ser madre, pero, la voluntad de Dios, no fue así, la noticia, me dolió tanto, mi esposo, ya le habían dicho, él solamente, estaba a un lado de mí, y me dijo, no te preocupes, entonces, el doctor me dijo, no se preocupe, hay una solución, yo le dije, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué solución me da? Dice, usted puede ser, una inseminación, y yo le pregunté, ¿cuánto me sale, esa inseminación? Me dice, 21 mil dólares, ay hermanos, ¿dónde voy a traer, 20 mil dólares, 21 mil dólares? Yo sentí, que se me acababa todo, yo decía, no valgo nada, en esta vida, nunca voy a poder, ser madre, mi esposo, nunca va a ser padre, como todo joven, quiere tener un hijo, él nunca va a saber, abrazar un hijo, yo tampoco, entonces, le dije, ¿y cuánto? Y todavía, le pregunté, ¿y cuánto me garantiza, si me hago, esa inseminación? Me dice, un 70%, no estamos seguros, y si quedó bien, bien, y si no funcionó, le podemos hacer otro, otra inseminación, pero son otros 21 mil, prácticamente, me estaba diciendo, pues no, olvídate, me dijo, pero hay otra solución, le digo, ¿qué es? Puedes adoptar un niño, puedes adoptar cualquier niño, dice, en México, inclusive, hay muchos niños, que necesitan, ser adoptados, por unos padres, yo recuerdo, que ahí, lloré, amargamente, no hubo palabras, que me consolaran, nos venimos, del carro, de Chicago, le dije, a mi esposo, no me hables, yo me sentía, como triste, como decepcionada, de mi Dios, que yo decía, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué? Si yo, tú me amas, tu palabra dice, que todo lo que te pidiéremos, en tu nombre, tú no los darás, y saben, yo venía ahí, renegando, en el carro, y diciendo, ¿por qué señor, me has abandonado? ¿por qué no te afliges? No, escuchas mis oraciones, saben, yo oraba, pero tal vez, yo no oraba, como debería de ser, tal vez, yo no derramaba, mi alma, no confesaba, todos mis pecados, delante de Dios, saben, desde ahí, estuve, como tres días, en el cuarto, encerrada, llorando, triste, pero llegó un día, que una persona, me habló, y me dijo, no estés triste, sin saber ella, me dio ánimos, y yo ahí pensé, es la voz de Dios, quien me está hablando, esta persona, como sabe, que estoy pasando, una situación así, triste, saben, desde ese momento, me, el Espíritu Santo, fue el que me conmovió, y me dijo, tienes que luchar, tienes que seguir, pidiéndole a Dios, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y saben, desde ese momento, yo puse, recuerdo, que puse un canto, en el cuarto, y me hinqué, le grité a Dios, desesperadamente, le supliqué, le rogué, que no me abandonara, que me agarrara, de la mano de Jesús, y que desde ese momento, mi vida, iba a ser, completamente de él, que yo iba a estar orando, hasta cuando él, él se dignara, escucharme, y fue así hermanos, yo doblaba mis rodillas, en la tarde, mañana, medianoche, tres de la mañana, yo oraba, y oraba, le pedía al Señor, inclusive, yo tengo libretas hermanos, tengo libretas, donde yo me ponía a escribir, la fecha, el día, la hora, yo me ponía a escribir, y ahí le confesé, ahí tengo las libretas, confesándole a Dios, pidiéndole a Dios, y no las pienso tirar, porque yo quiero tener esa evidencia, cuando crezcan mis hijas, enseñárselas, entonces, un día hermanos, un día yo le platiqué a mi esposo, si me quieres creer, créeme, si no, yo algo miré, que eso me motivó más hermanos, estaba, mi cama, a un lado, un buró, donde yo, yo ahí escribía, todo, todo, mi Dios sabe, fui, eran como a las tres, de la madrugada, a las tres de la mañana, yo me levanté, ir al baño, sin pensar nada, yo en la noche, a las diez de la noche, pues escribí, mi carta hacia Dios, me fui al baño, y cuando yo, resulta que yo regresaba del cuarto, abrí la puerta, miré algo como un humito, así entre, nosotros decimos, entre reojo, miré un humito arriba, ahí donde, donde estaba la libreta, y es cuando yo volteé a ver nuevamente, regresé a ver, así di un giro rápido, la cabeza, que, que es, cuando yo volteé a ver, no había nada, pero yo sé, yo sé, estoy bien segura, que yo miré ese humito, que estaba ahí, y saben que, desde ese momento, yo dije, señor, yo sé, yo sé, sentí una alegría, una paz en mi corazón, una seguridad, hermanos, que ustedes no lo, ni yo mismo, lo podía yo creer, me doblé de rodillas, en ese momento, y le dije, señor, yo sé que un ángel, es el que está mirando la libreta, es la petición, que yo necesito, que tú me escuches, y hermanos, yo sentí, yo le hablé a Dios, le hablé, y contenta, riéndome esa, esa hora, con una felicidad, tan grande, que no cabía sobre mí, no cabía dentro de mí, me paré, y me acosté, y no podía dormir, y este, con ganas de platicarle a mi esposo, yo le dije, ¿cuándo me va a contestar? no lo sé, pero yo estoy segura, que el ángel de Jehová, está llevando el reporte, a nuestro padre Dios, y pasó así, inclusive, yo, cuando mi esposo, me habían dicho, que no podía tener, no, nunca iba a tener bebés, yo le dije, mi esposo, sigue tu camino, hasta aquí, nada más, busca a alguien más, que te quiera dar hijos, porque yo realmente, tú ya oíste la noticia, nunca te voy a dar hijos, yo le decía, vete de mi vida, vete, voy a buscar a otro lado, con otra persona, pero saben, él siempre me dio ánimos, le doy muchas gracias a Dios, por el esposo que tengo, porque él siempre diciéndome, desnudos salimos del vientre, de nuestra madre, y desnudos vamos a morir, yo no te pido, ni, no te pido hijos, solamente, vamos a echarle ganas a los dos, pero yo entre mí decía, de seguro me dice, para darme ánimos, para que yo no me sienta triste, pero yo miraba su seriedad, y decía, no importa, yo te quiero así, con hijos o sin hijos, yo te amo a ti, y eso fíjense, que me confortaba, eso me tranquilizaba, aunque por fuera, yo le decía, vete, pero por dentro yo decía, no te vayas, no me dejes, sola, por fuera, solamente se lo decía, pero hermanos, cuando pasó esta seguridad, que yo me sentía, recuerdo que un día fuimos a, de vacaciones a Houston, Houston, Texas, tenemos familia allá, y fuimos a pasar en diciembre, toda navidad, todo año nuevo, recuerdo que en año nuevo, mira toda mi familia, tocando música, bailando ahí en la sala, dándose regalos, divirtiéndose contentos, pero saben, yo siempre, cada año que pasaba, me apartaba, y me, en ese momento, yo me aparté, me fui al baño, y me doblé mis rodillas, y le dije, señor, yo no quiero regalos, de estos que se están dando, yo no quiero regalos terrenales, yo solamente te pido, mi regalito, que está pendiente, solamente te pido, ese regalo, y no quiero riqueza, no quiero más, yo solamente te quiero, pedir un bebé, ya que me han dado la noticia, que no voy a poder tener de mí, te ruego que me den, un bebecito de alguien, de alguna persona, yo la voy a criar, la voy a querer, como si fuera mi propio hijo, realmente, esas fueron mis palabras, que yo le prometí al señor, si tú me das, un bebé de otra persona, yo lo voy a amar, como si fuera mío, y hermanos, yo estaba le pidiendo Dios, ahí en el baño, recuerdo, ahí yo le decía, señor, acuérdate, que mis días, se me están pasando, mis años, ya estoy grande, y mis años, se me están acabando, no voy a tener fuerzas, y saben por qué, porque yo, mi mamá, yo le había dicho antes, consígame un bebé, donde quiera que usted, vea, o pregunte, ya en el pueblo, si tienen un bebecito, quien quiera, regalarlo, yo lo voy a adoptar, yo voy por él, qué sé yo, voy a hacer muchas cosas, pero, yo quiero crear un bebé, mi mamá, es lo que, es lo que se encargaba, y en México, me daba las noticias, verdad, así es que yo aquí, orando, ese día, yo me encerré, y salí, sin saber, hermanos, lo que estaba ocurriendo, dentro de mí, así es que, se terminaron las vacaciones, regresamos aquí, en Chicago, pasó una semana, y yo le dije, mi esposo, oyes, creo que estoy embarazada, yo misma, yo le decía, oye, este, algo, te acuerdas de la vez pasada, que miré ese humito, yo sé que Dios, va a obrar de una manera, ahora me está diciendo, que, como toda mujer, sabemos nuestro periodo, no llegaba, yo decía, yo sé que Dios, va a obrar en mí, mi esposo, me acuerdo que me dijo, ni te hagas ilusiones, ni estés pensando, lo que estás pensando, porque eso nunca va a ocurrir, recuerdo que me abrazó fuerte, y me dijo, tú sabes que no vas a poder tener bebés, porque no te hagas ilusiones, no te hagas falsas ilusiones, pero saben, yo tenía esa esperanza, es lo que yo miré, yo decía, no señor, yo sé, yo sé, estoy segura, que el, el ángel dio mi reporte, el ángel de Jehová, y yo sé que me vas a contestar, pero, si no es de mi vientre, yo ya le había pedido, en otro lugar, que me diera, cuando no lo sé, solamente le pedí al señor, cuando sea tu voluntad, yo estaré esperando, con los brazos abiertos, a un bebé aquí, saben, y me hice la prueba, yo, cuando me hice la prueba, salió positivo, no podía creerlo, quería gritar, quería llorar, de emoción, quería, no sé, yo decía, señor, qué es esto, acaso, ya me has escuchado, pasaron años, precisamente, años, de orando, no crean que fue, tan pronto la contestación, yo le dije, señor, acaso, te has dignado de mí, de haber escuchado, mi oración, acaso, has escuchado, esta pecadora, que no merezco nada, así como soy, rebelde, un mal carácter, soy un ser humano, que peco a cada momento, acaso, el todopoderoso, me ha escuchado, no podía creerlo, yo le preguntaba, señor, es algo verdad, lo que estoy mirando acá, en la prueba de embarazo, no podía creer, que el Dios, todopoderoso, me haya escuchado, y saben, llegó mi esposo, y le enseñé, le digo, mira, estoy embarazada, él dijo, no lo creo, yo no creo, hasta no verla, nacer, o que se yo, ser una bola, una bola de sangre, una bola de carne, pero no ese embarazo, y fui a la clínica, y ahí me mandaron, inmediatamente, al hospital, hacer un chequeo, vaginal, para mirar adentro, como que era, lo que, porque yo les había contado, la historia, entonces, ellos miraron, y dice, vaya inmediatamente, de emergencia, fuimos, a la clínica, al hospital, de Lane Forest, ahí me, me hicieron, el, el ultrasonido, por dentro, y recuerdo, que yo estaba esperando, la noticia, esperando la noticia, pero, yo me aferraba, en lo que yo, en lo que, en lo que yo sentí, esa paz, esa confianza, esa seguridad, de aquel día, que yo miré, y que me van diciendo, no se preocupe, señora, el bebé, el embarazo, que usted tiene, viene en el lugar, correcto, bendito, y alabado, sea el nombre, de Dios, yo en ese momento, quería saltar, de alegría, quería gritar, quería gritarle, a todo mundo, lo que Dios, había hecho en mí, le dije, como señor, en este vientre, podrido, seco, estéril, que no tenía vida, como tú, le vas a dar vida, y ahí, me acordé, yo dije, señor, yo en mis oraciones, le pedía, señor, si tú venías, a levantar muertos, tú venías, a curar a los cojos, a los ciegos, tú cuando haces algo, lo haces perfecto, tú cuando lo haces, lo haces, tan solo al hablar, tan solo a ordenarle, se hacen las cosas, y saben, la lavé, a mi padre, ahí en la cama, le dije a mi esposo, y mi esposo, todavía aún, decía, yo no lo voy, a creer, hasta cuando, ya vea la realidad, y yo me acuerdo, que le dije, incrédulo, que crees, que para Dios, hay imposibles, para Dios, no hay nada imposible, el doctor, me pudo haber quemado, la trompa, me pudo haber laqueado, y me pudo haber matado, toda mi ilusión, pero mi padre, Dios fue, mi doctor, el que no le dio permiso, tocar la otra, la otra trompa, del útero, así es que, mis hermanos, tuve, 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 pues, el embarazo, estuvo muy bien, no estuvo delicado, estuvo perfectamente bien, nació la bebé, bien, la alegría que me dio, le presentamos ante Dios, y saben, yo le pedí al Señor, y su palabra no miente, su palabra es verdad, solamente, aférrate a Dios, escudriña las escrituras, porque ahí dice, que todo lo que me pidieres en mi nombre, lo daré, y no, y verás, y no derramaré bendiciones, hasta que sobreabunde, y saben, yo lo creo así, porque, pasó tres meses, de haber nacido mi primera niña, yo le dije a mi esposo, oyes, creo que estoy de nuevo embarazada, me dice, mi esposo, todavía me vuelve a decir, y me dice, todavía Dios, Dios tuvo misericordia en la primera, porque tanto que le pedías, dice, pero ya la segunda, yo no creo, yo le dije de nuevo, le volví a decir, incrédulo, si Dios, pudo dar fruto, la primera, puede darle fruto aún más, y ahí me acordé, de la promesa, de nuestro Padre Dios, y verás, derramar bendiciones, hasta que sobreabunde, y hermanos, si era otra niña, gracias a Dios, a los tres meses, estaba embarazada, de otra niña, así es que, mis dos niñas, nacieron las dos, en septiembre, la una nació, el 10 de septiembre, y la otra nació, el 27 de septiembre, saben, una alegría, tanto que me dio, yo le dije, Señor, verdaderamente, tú existes, verdaderamente, el Dios en quien amamos, no es un Dios de madera, no es un Dios de balde, que adoramos, es un Dios de verdad, es un Dios todopoderoso, que está escuchando, nuestra necesidad, pero Él sabe, porque Él sabe, hasta cuándo, nos va a dar, nuestras necesidades, y saben, cuando se me juntaban, mis dos niñas, me miraba, yo apurada, así, porque las dos chiquititas, pero yo le daba, la honra y gloria de Dios, en vez de ver, de desesperarme, yo le cantaba, cantitos, una le estaba dando, el pecho, y la otra dándole, de comer ahí, que no podía agarrar, la cucharita, y yo le daba, de comer, y las dos lloraban, al mismo tiempo, y yo cantándole al Señor, le dije, Señor, es lo que yo quería, Señor, no importa, aunque, aunque ellas lloren, dame la paciencia, dame la sabiduría, para criar a, a tus hijitas, a las hijas, que me hacen prestado, y saben, así pasaron los años, dijimos con mi esposo, dos bendiciones, hemos tenido, dos responsabilidades, tenemos que dar cuenta a Dios, por el regalo, que Dios nos ha dado, con dos es más, que suficiente, vamos a, a, a enseñarles, lo que Dios quiere, y saben, pasaron cuatro años, mi niña tiene cuatro años, y resulta que ahora, de nuevo, viene otra bebé, nosotros le decimos, Señor, otra bendición más, ya son tres más, y, no me canso, de darle la honra, y la gloria, a nuestro Dios, porque solamente, Él, Él es el que, suple las necesidades, nosotros no podemos, hacer nada, pero saben, tenemos también, una mayor responsabilidad, ahora son tres, tres, tres bonitas, ni preciosas niñas, yo diría, solamente nuestro Padre Dios, sabe, el motivo, la razón, porque nos dio, tres hijas, y estamos tan agradecidos, a nuestro Padre Dios, porque, viene otra bebé, así es que, mi querida, radioescuchas, si tú crees, que para Dios, hay imposibles, si tú crees, que Dios no te escucha, llevas años, orando, llevas tiempo, de estar orando, pidiéndole, rogándole a Dios, no te preocupes, sigue más, doblando tus rodillas, síguele más, pidiendo, a nuestro Dios, y verás, que Él está contigo, Él está a un lado, Él, cuando tú sufres, Él sufre, cuando tú lloras, Dios llora contigo, solamente, confía, en el Todopoderoso, dile Señor, tú veniste, en esta tierra, a, a curar enfermos, a echar fuera demonios, tan solo le ordenabas, tan solo hablabas, y se, se iban, curabas, a los enfermos, mi querido, radioescuchas, no te desesperes, si tienes una enfermedad, clámale a Dios, Dios te responderá, en su momento, si tienes problemas, con tu esposo, Dios te va a solucionar, todo, si tienes algún, otro problema, drogas, alcohol, qué sé yo, muchas cosas, muchos problemas, para Dios, no hay nada imposible, y cualquier doctor, que te diga, que no tiene solución, mi querido, escucha, si tenemos, el mejor doctor, de doctores, para qué acudir, a un doctor terrenal, mírenme, yo no, no gasté, ni un solo dólar, de repente, me dio Dios, bendiciones, bendición, tras bendición, tras bendición, tres bendiciones, me ha dado, y ahora le digo, señor, creo que ya estamos, eh, satisfechos, con estas niñas, creo que ya, ya, ya estamos, eh, eh, contentos, con las bendiciones, que Dios nos ha dado, y saben, eh, hubo un pensamiento, de mi esposo, dijimos, ahora, qué va a pasar, yo ya estoy quedando, más grande de edad, y más grande, tenemos que hacer algo, para ya controlarme, ya no tener más bebé, habíamos pensado, fíjense, de, de, de operarme, pero después pensamos, dijimos, quién soy yo, para, para, para laquear la otra trompa, que Dios me abrió, quién soy yo, para, primero le pedía, y le suplicaba, a mi padre Dios, que me ayudara, y ahora, quién soy yo, para laquear la otra, y así, 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 mi querido radio escucha, nosotros dijimos, no, no, decidimos, no, no laquearme la otra trompa, que están, que está bien, así es que, solamente le pedimos, y le rogamos a Dios, le damos agradecimiento, por las tres bendiciones, que nos ha dado, y solamente, él sabrá, él tiene sus mejores planes, que yo solamente, digo ya con tres, pero solamente Dios, es el que tiene, los planes para nosotros, y querido radio escucha, no importa tu vida, como estés, porque nadie es perfecto, pecadores, pero si tú, le, le, confiesas todo a Dios, Dios te va a responder, en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier año, Dios está a tu lado, y Dios sabe, cuando actuar en tu vida, así es que yo te animo, en esta mañana, de que tú, sigas doblando, aún más, tus rodillas, en las madrugadas, al mediodía, a las mañanas, en la noche, háblale con sinceridad, insístele a nuestro Padre Dios, que quiere lo mejor para ti, solamente ponle, pon tu fe en él, confiésale todo a él, y verás, ver bendiciones, hasta que sobreabunde, muchas gracias. Así es, mi querido hermano, los radios escuchan, nuevamente, acabamos de escuchar, un gran testimonio, y saben, muchas de las veces, que mi esposa, cuenta este testimonio, acerca de, aquel doctor reconocido, que le mató, básicamente, las ilusiones, diciéndole, que nunca sería madre, qué es lo que nos contestan, aquellas personas, cuando nos escuchan, dicen, saben, aún están a tiempo, ya que estamos en el país, de las demandas, por qué no demandan, ese doctor, ustedes tienen la prueba, y si realmente, nosotros tenemos las pruebas, del doctor, que le hizo esa paraloscopía, diciéndole, que le había quemado, una de las trompas, y una de las trompas, le había laqueado, ya que ella, este, pues no estaba en condiciones, para tener bebés, y para evitar algún, este, aborto más, o que algún, este, feto se formara, ahí en, en una trompa, pues este, tuvo que laquearla, y entonces dijo, no, para, para ustedes, lamentablemente, pues se acabaron, las esperanzas, de tener algún día, un bebé, entonces, este, pues no, básicamente, nos mató, las ilusiones, y, hoy en día, aún nos dicen, que estamos a tiempo, porque, podemos demandar, a ese doctor, pero realmente, nosotros no queremos, hacer nada de eso, porque, nosotros reconocemos, que tenemos un Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y fue él, quien hizo estas maravillas, el doctor hizo su trabajo, realmente, pero, pero, este, las cosas imposibles, solamente las hace Dios, y no, y como sabemos eso, está registrado, aquí, en el libro de Génesis, el libro de Génesis, 18, 11, dice de la siguiente manera, y Abraham, y Sara, eran viejos, de edad avanzada, y a Sara, se le había, cesado ya, la costumbre, de las mujeres, y que pasó, aquí en el 14, dice, hay para Dios, alguna cosa difícil, al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo, de la vida, Sara, tendrá un hijo, saben, este, fue una promesa, de Dios, y Dios la cumplió, tal y como se los había dicho, a Abraham, Abraham, era ya de, de edad avanzada, cuántos años tenía Abraham, cuando le nació Isaac, y dice aquí, en el, capítulo 21, versículo 5, dice, y era Abraham, de 100 años, cuando nació Isaac, su hijo, saben, ya Abraham, y Sara, estaban, en una edad, avanzada, que ellos, decían, que ya era imposible, que ellos fueran padres, pero, ellos dudaron, en algunos momentos, pero Dios, les decía, yo soy el Dios, que te sacó, de aquel lugar, y yo te haré, dice, de ti, una gran nación, será, dice, tu descendencia, como las estrellas, del cielo, Abraham, creía al instante, pero pasaba el tiempo, y Abraham decía, dónde está la promesa, que Dios nos ha dado, estoy viejo, mi esposa, ya es, de edad avanzada, cómo vamos a ser padres, pero saben, mis queridos hermanos, Dios estaba esperando, el momento indicado, para, responderles, y para contestarles, la, la promesa, que él les había dado, lo iba a cumplir, el tiempo indicado, así que, mis hermanos, ese es un gran testimonio, que tenemos hoy en día, y que mi esposa, lo cuenta, a todas las mujeres, que se sienten, afligidas, desesperadas, que para ellas, no hay soluciones, por qué, porque han visitado, a curanderos, sobadores, doctores, y simplemente, no pueden, tener hijos, pero saben, hay un doctor, en la cual ustedes, no han acudido, y ese doctor, se llama Dios, si usted, pone su confianza, en él, cree en él, le pide, derrama su alma, se arrodilla, estoy seguro, hermano, de lo que yo le estoy diciendo, que Dios le va a contestar, así que, mi Dios les bendiga, hoy en este día, y sigamos adelante, si usted, no nos escuchó hoy, que estamos aquí, con ustedes en vivo, nos pueden, mirar ahí, en YouTube, en internet, visitando el, el show, Radio Latina, ya que, ahí estarán los videos, de lo que nosotros, estamos hablando hoy en día, como lo, como lo pueden buscar, S, H, O, W, S, Radio Latina, ahí estarán los videos, con los testimonios, con los sermones, que nosotros, estamos compartiendo, con ustedes, domingo, tras domingo, hermanos, que Dios me les bendiga, hoy en este día, y sigamos adelante, que tenemos, un Dios de amor, un Dios de poder, que todo lo puede, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, Tomo a la iglesia, adventista de Guaquigan, los tres ángeles, con temas bíblicos, de actualidad, un mensaje, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga,